¡Gracias! Acid Bar en 097.7 Bueno, nosotros para partir este Acid Bar tenemos a un súper, súper invitado que se llama Víctor Mahana Nazar, un gran pintor que se dedica al surrealismo pero que mi querido amigo Rodrigo Genderman va a presentar un poco más su currículum. Después yo te voy a contar una anécdota con aquí Víctor. Perfecto. Bueno, Víctor Mahana Nazar, 28 años todavía o ya cumpliste 29. 28. 28 todavía. Maldición. Es licenciado en Arte de la Universidad Católica de Chile. Desde el año 99 ha realizado 24 exposiciones, 3 individuales y 21 colectivas. En el 2002 ganó la beca Amigos del Arte. Durante el mismo año realizó el montaje y diseño de su sitio web www.mahana.cl donde periódicamente exhibe sus obras y nuevos trabajos. En el 2003 ganó el premio Concurso Pintura y Escultura CCU categoría Watts. Tiene dos medallas de oro a CHAP 2004 en la categoría Mejor Gráfica y Mejor Campaña con Bazooka al Cubo, realizada con la agencia Ogilvy. En el 2005 ganó el premio Edward Said, otorgado por la Fundación Palestina Belén 2000. Y su obra forma parte de colecciones nacionales CCU, Universidad Católica de Chile, Club Palestino, Bazooka.com, TVN, Inversiones San Jorge y particulares e internacionales en Estados Unidos, en Seattle, en Connecticut y en Ohio y también en Canadá. Y desde el 16 de febrero está exhibiendo ocho obras en la Galería de la Embajada de Chile en Washington en una exposición que se titula Surreal. Y luego se va... ¿Estamos en lo correcto? Yeah. Perfecto. Y luego se va a Nueva York, ¿no es cierto? Es otra, es una nueva. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Víctor? Bien, encantado de estar acá en el programa. Bueno, yo tengo que contarles que a mí el año pasado me llegó un folleto de una exposición que se hacía en la Galería Stuart, que está ahí en la Plaza del Mulato Gil, y venía ilustrado, obviamente era una exposición de Víctor, con un cuadro que llamó mi atención inmediatamente y, es más, me enamoré del cuadro y lo tuve durante mucho tiempo, varios meses, en la entrada de mi casa donde pongo las invitaciones más bonitas, como tengo puesto un cuadro donde están todas metidas, y ese tenía algo especial, siempre pasaba, lo miraba, de verdad se me empezó a convertir como en una obsesión y lo quería, hasta que un día me metí a internet a ver si me encontraba con Víctor Mahana. Puse su nombre, apareció inmediatamente, me metí a su página web y ahí estaba el cuadro. Le escribí un mail, le pregunto si es que lo había vendido ya en esta exposición de Stuart y me dice que no, que lo tiene y ahora ese cuadro está en mi casa. O sea, tú conociste a Víctor comprándole en el fondo un cuadro. Exactamente, ese fue mi approach a Víctor Mahana, porque me enamoré de este cuadro en que hay tres mujeres sin cabeza, que saltan a una piscina, tiene unos colores tan puros, muy saturados, una pintura, bueno, completamente surrealista, pero a la vez como pareciera muy real y uno se va introduciendo en el cuadro y es realmente preciosa su pintura. O sea, estamos en un verdadero triángulo porque yo conocí a la María Gracia por su foto, y te conocí a ti por tu cuadro, y nosotros nos estamos conociendo por la música. Excelente. Después vamos a hablar de eso. De hecho, vamos a escuchar una canción en este Acid Bar. Comenzamos con los Dining Rooms, Diamonds and Comforts. Estamos con Víctor Mahana, pintor que está exhibiendo en este momento en Washington. Y yo te quería preguntar, Víctor, ¿por qué esa obsesión por las piscinas? Porque me puse a ver tu obra y tení hartos cuadros con piscinas. ¿Qué pasa? ¿Te gusta el agua? ¿Tuviste una experiencia muy interesante alguna vez en una piscina? ¿Qué onda? Bueno, prácticamente todo mi vida he estado cerca del agua, de las piscinas, he hecho natación. Pero la obsesión máxima que he tenido en este momento con las piscinas es a través de la pintura de David Hockney. Gran pintor de piscinas y de todo, ¿no? Y la estuve mirando mucho el año pasado y antepasado y yo creo que se nota un poco la mezcla de estilo. La influencia. Sí, claro. Pero así, alguna anécdota, algo, no tengo nada para contarte. Pero te conté por lo menos de los que vi nomás unos ocho o diez cuadros con piscinas. Sí, no, pero hay harto agua en mis cuadros. En general está el mar, está, no sé, vasos de agua. Aparece el agua como tema. ¿Y es pintura surrealista lo que haces tú? ¿Te parece un buen concepto? A mí me invitaron a la exposición de Washington bajo el nombre de Surreal, The Fantastic in Chile Today, que era como, no sé, la pintura surrealista en Chile ahora. Y me gustó el término un poco, pero yo no me siento así pintor surrealista, me siento artista, hago de todo. Me gusta pintar, yo me siento cercano al pop también, al surrealismo, pero sí. Me imagino que para ti haberte dedicado al arte, en algún momento, salvo que en tu familia hay así como en una mamá artista o algo, tiene que haber sido probablemente, creo yo, un motivo de conversación por lo menos. Uf, ¿cierto? Demasiado. Te lo dejo planteado entonces para cuando volvamos de la música. Interesante pregunta, me gustó. Vamos a escuchar a Jem con Just Aright. Y Rodrigo le había planteado una pregunta muy interesante a Víctor al respecto de cómo había reaccionado tu familia. Es que yo veo tu nombre nomás, Víctor, más Ana, Nazar, y yo digo, ahí tiene que haber habido por lo menos un papá que puso cara de furia cuando dijiste que quiero estudiar arte. Mira, furia, furia no, pero sí preocupación. Y sentido furio, ¿no? Sí, porque, o sea, dedicarse al arte, a la pintura en Chile o en cualquier parte del mundo, tú bien lo sabes, María. No, no es rentable. Gracias que es, pero, o sea, es terrible. Súmele, para un hombre de una familia cenita. Entonces, ¿es un tema complicado? ¿Tu familia se dedica al comercio? No, no, mi papá trabaja en un lado, mi mamá en otro lado. Ya. No, pero me costó, me costó. Pero es una cosa cultural, ¿no, cierto? Sí, sí, y hasta el día de hoy mi abuela, muy árabe, me pregunta si vendió algo, así como casi que estuviera en la calle vendiendo cuadros. ¿Va a poder comer, mijito? Sí. Ay, qué simpático. Sí, pero, no, pero en general yo creo que, como tú decías, los genes semitan, se notan. O sea, dentro de mis colegas yo he tenido el ojo comercial un poco para poder salir adelante en este trabajo. Es bien complejo. ¿Artista, pero no hippie? No, no, no. Te ha movido bastante bien. Sí, hay que diversificar la obra y, como tú decías, lo de los retratos, páginas web, etcétera, todo tiene que ver con una estrategia para poder seguir haciendo lo que me gusta. Eso, tú diseñás páginas web también para personas o para empresas, ¿no? Sí, o sea, cuando hay la posibilidad, sí. He trabajado también con agencias de publicidad para hacer su presentación, etcétera. Víctor Magana es un verdadero azar. Tiene de todo. Me interesa mucho cachar esto de la campaña Bazooka al Cubo, con lo que te ganaste las medallas de oro a Chap. ¿Qué fue esa campaña exactamente? Bueno, fue un primo muy cercano mío, que es director de arte de Ogilvy, y él me invitó, porque sabía las pinturas que hacía, a hacer unas monumentales de Bazooka. Bazooka, el sitio que vende los videos. Tenía una campaña así de, qué sé yo, de salir el león de la MGM durmiendo, porque tenían hasta películas que se llegaban a cansar, no sé. Entonces yo tenía que, en el fondo, interpretarlo con la digital que ellos me hicieron, y pintarlo al óleo en unos cuadros de un metro cincuenta por cincuenta, que era el formato monumental. Y nada, estuve pintando como dos meses ahí, y bueno, tuve la suerte de que tuviera harto éxito la campaña. O sea, yo fui un ejecutor, digamos, pero me siento súper parte, porque imagínate, después ver en la calle caminando, y ahí está el monumental de doce metros. Todos tus cuadros. En todos lados, así. Sí, emocionante, me imagino. Al terreno de la música, porque tiene un dúo también con una chica que se llama Daniela Jordán, el dúo Beat. ¿Qué es esto, Víctor? Es un proyecto que es como mi joyita, mi tesoro guardado durante mucho tiempo. Porque yo había alternado la vía de artes visuales con la música, pero la música la he tenido bien guardada, bien para mí. Y me puse a trabajar con ella hace casi seis, siete, ocho meses, en un proyecto que mezcla sonidos de Atari, de música, ocho bit, así, y es un verdadero collage. Súper nostálgico los sonidos. Sí, sí, pero encima tiene capas de batería más electrónica del ochentera, tiene bajo, tiene guitarra, y tiene la voz increíble de Daniela Jordán, que va a ser una cantante famosa, si lo digo firmado. Te sorprendí con lo multifacético, que de verdad no me equivocaba al decir que es un verdadero azar. Tiene pero un millón de sorpresas. Ay, que soy muy inquieta. Me parece fantástico, Víctor. Y muchas felicitaciones además por la exposición que estás haciendo en este momento en Washington y por la que se viene en Nueva York. Y ojalá sí sigan viniendo muchísimas más y con tu arte surrealista te siga yendo fantástico. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue Así te para, con María Gracia Supercasó y Rodrigo Kendallman. 0.97.7